Hola amigos, soy JavaDev, bienvenidos a este especial 10.000 suscriptores Después de casi 2 años y unos 6 o 7 meses, al final este canal ha alcanzado la meta de los 10.000 suscriptores Bueno, más que meta, es un hito, es lo típico que se hace por aquí en Youtube, ya lo sabéis Llegas a 100, a 1000, a 10.000, a 1.000.000, a 10.000.000 y tienes que hacer estos videos especiales La verdad es que no me gustan mucho estos vlogs, porque creo que es una pérdida de tiempo Podría hacer un vídeo para vosotros, algo del juego, algo de la web Pero bueno, ya sabéis, esto es la tradición en Youtube Y bueno, no sé muy bien qué hacer, no me apetecía preparar películas o intentar ser gracioso, ya lo sabéis, como todos esos canales Simplemente quería hacer algo que os pueda interesar, o simplemente tener una pequeña charla Así que he pensado dividir este vídeo especial en dos partes En la primera voy a intentar enseñaros qué es lo que hago día a día en Youtube Como por ejemplo visitar las redes sociales, gestionar los comentarios, cómo preparo el código, cómo trabajo en general Por si os interesa ver un poco qué hay detrás de las cámaras Y por si vosotros mismos tenéis un canal y tal vez veis algo que no sabíais O que no se os había ocurrido para gestionar vuestro canal y tal vez os sirva Y en la segunda parte os voy a enseñar algunos de mis libros, ya que siempre me estáis preguntando Cómo aprendí a programar, cómo sé tantas cosas, siempre os digo qué son los libros La verdad es que no tengo muchos libros aquí en esta casa, porque casi todos están en casa de mis padres Pero tengo aquí cinco libros excelentes que creo que os van a gustar Hay de todo un poco, de acuerdo, hay algo de programación general, hay algo de videojuegos Y hay algo también de cómo intentar trabajar en serio, no dar vueltas, de acuerdo Así que primero os voy a enseñar cómo llevo esto del canal de Youtube durante un rato Algunas cosas que tal vez no sabíais Y luego como bonus final os enseñaré los cinco libros Así que venid conmigo y vamos al ordenador Bien, bienvenidos a mi ordenador, como hemos hecho muchas otras veces Pero en este caso no vamos a hacer diseño web Sino que os voy a enseñar más o menos cómo va el día a día de esto de llevar el canal de Youtube Creo que será más o menos interesante, ya que ahora que tengo 10.000 suscriptores Supongo que puedo hablar No son ni 100 ni 80, son 10.000 Y bueno, esto es la pantalla que ve cualquiera que tenga un canal Obviamente con número de escriptores, visitas y tal diferente Pero aquí es donde más o menos voy entrando Pero sinceramente hace un tiempo que no uso esta pantalla para trabajar Ya que no me aporta nada demasiado útil Obviamente las analíticas sí son útiles Que es lo que hay aquí, ahora os lo enseño Y bueno, llegamos al primer tema interesante, más o menos delicado Y es gracioso porque muchas personas que están en Youtube Creen que es secreto Que es esto del dinero ¿Cuánto ganas en Youtube? Seguro que te has comprado un Attico y un Ferrari Pues la verdad es que no O yo por lo menos no Así que si os enseño Todas las estadísticas hasta hoy Veréis que hasta ahora He ganado 440 euros Lo que más o menos creo Que son unos Casi 500 dólares Parecerá mucho Pero recordad que Este canal empezó En abril de 2014 Lo que hasta ahora son más o menos Unos dos meses Y... No sé Dos meses Y... Perdón, dos años y seis o siete meses Así que si echamos unas cuentas rápidas Con la calculadora de Linux Veréis que más o menos 500 dólares Entre... Pfff... Pongamos... Pues... 32 meses Por poner algo Son 15 dólares al mes Uy... Bien Con 15 dólares No se puede hacer mucho Pero ya es algo Muchas gracias por ver los vídeos y demás Y... Bueno Esta es la pantalla que se suele usar Para ver Qué vídeos son los que más gente ve Si os gusta Si no me gusta Si me dejáis comentarios Lo uso para ir estudiando Cómo crece el canal Si os gusta Esta es la parte más interesante Probablemente para vosotros Que es Digamos geográficamente Qué tipo de seguidores y de visitas Hay en el canal Y... Bueno Eh... A ver si lo encuentro Esta es de visitas Así que no es tan interesante Lo interesante creo yo Es la de suscriptores Como veis todavía no estamos en 10.000 Me he adelantado un poco Pero es obvio Necesito preparar el vídeo Si no, no funciona Cambiamos a área geográfica Y... Ahí está abajo Creo que esto me enseñaré un mapa Pero es un poco chapuza Vale Pues aquí lo veis Estos son todos los suscriptores del canal Desglosados por... Por su cantidad de más a menos México, España, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, etc. Perdonad que no siga leyendo Me estoy quedando sin aire Y bueno Casi todos como podéis ver Sois obviamente hispanoparlantes Porque la gente que no entiende español Lo tiene un poco difícil En mi canal Ya que no hay subtítulos en ningún otro idioma Y... Por lo demás Todo es bastante normal Supongo que cualquier canal de YouTube en español Tendrá un número similar De suscriptores de los países en porcentaje y tal Y me refiero a los grandes YouTubers y todo eso Hablando de lo cual Os voy a enseñar La siguiente cosa que suelo mirar Que es Social Blade No sé si lo conocéis Es una web muy útil Por si queréis cotillar a vuestros YouTubers favoritos Básicamente Si buscáis aquí el nombre de un YouTuber que os guste Y le dais a Enter Os lo encontrará Suponiendo que hayáis escrito el nombre bien Y os dará unas estadísticas De cuántos suscriptores tiene Cuántos videos ha subido De qué categoría es su canal Y esto es lo más interesante Estas dos cuadraditos Aquí Se explica cuántas visitas De videos ha tenido el canal En los últimos 30 días Si es más o menos que los 30 días anteriores Y aquí lo mismo con los suscriptores ¿De acuerdo? Esto a grosso modo indica Si el canal va bien o no Si está creciendo o decreciendo Se supone que a todos los que tenemos un canal Nos gusta que esto esté en verde Porque significa que siempre hay más visitas Y más suscriptores Y la siguiente parte interesante Como veréis es esta Es donde se explica cuánto se gana Al mes y al año Esto es una horquilla muy amplia Por ejemplo según esto Yo gano al mes entre 11 y 170 euros Lo cual en la realidad son unos 30 euros Así que más o menos Si cogéis el número más bajo Y lo multiplicáis por 3 Os saldrá la cantidad casi exacta Lo digo por si queréis cotillar A alguien realmente famoso De los que tienen 10 millones de suscriptores Y todo eso ya sabéis a qué me refiero Y este cuadradito de aquí os indica Perdonadme Si el youtuber está en alguna network Que ya sabéis que las network pueden ser de todo Desde empresas honradas Que le dan asistencia legal Y le ayudan a rodar los vídeos Al youtuber Hasta empresas amañadas Donde hay bots para aumentar las visitas Hay reclamaciones de copyright A canales de la competencia Para intentar hundirles el negocio De todo En fin Hay tanto como os digo Empresas honradas como mafias Yo estoy libre por ahora Y creo que lo seguiré estando para siempre Me gusta ser libre Y más abajo podéis ver más o menos Los suscriptores diarios Las visitas de vídeo Y cómo ha ido desde hace un tiempo Hasta ahora el canal Arriba y abajo Etc ¿De acuerdo? Esto es interesante Luego tenemos facebook Que creo que no lo voy a abrir Porque siempre es lo mismo Básicamente solo está lo que yo subo Y vuestros mensajes Que por cierto Eso es algo de lo que os quería hablar Y es que muchos de vuestros mensajes Veréis que no los respondo Y no es porque no quiera Hay una serie de razones ¿Veis que ahora mismo tengo 13 mensajes? Bien Que sepáis que algunos de vosotros Me mandáis mensajes Probablemente esperando que os conteste Pero Tenéis la configuración De vuestro google plus O de vuestra cuenta de google La privacidad la tenéis encendida Lo que significa que Cuando me mandáis un mensaje Yo no puedo responderos No puedo encontraros de vuelta Porque google os esconde Porque por eso tenéis la privacidad encendida De forma que nunca Jamás Puedo responderos A no ser que cambiéis Vuestras opciones de privacidad En google plus Y ya os digo Si tenéis eso encendido No esperéis que os responda nada Porque simplemente no veo Vuestros mensajes En el móvil Tengo la aplicación youtube studio Si que los veo Pero igualmente no puedo responder De acuerdo Sale un error extraño Solo para que lo sepáis Y luego La otra cosa Hay otra serie de mensajes A los que no respondo Esto quiero que lo entendáis Muchos me mandáis Mensajes tipo Javadev Me va a ser de una excepción El juego no me funciona O la web no me funciona El código es este O me mandáis Vuestro código En un paquete zip Para que lo revise Como he explicado muchas veces No tengo tiempo Para estar revisando A cada persona Su código Durante 20 minutos Porque entonces Ya no saldría ningún vídeo más Recordad que ya Son 10.000 suscriptores Más o menos Y eso es demasiado trabajo Para una sola persona Así que Bastante Tengo que responder A los comentarios Que muchas veces Son dudas fáciles Os lo admito Pero hay muchas otras Como el episodio 10 Del juego de rol Donde a nadie le van Los gráficos Bueno a nadie Por decir algo Porque le van a casi todos Pero siempre hay quien se queja Y en los comentarios La solución Suele estar explicada Como unas 100 veces Y aún así hay gente Que me sigue preguntando Por eso esos comentarios Ya no voy a responder más Simplemente porque No tengo tiempo Para estar respondiendo A tantos comentarios Sin sentido Igual con lo del código Por favor no me mandéis Vuestro código Si lo tenéis mal Para que os lo revise Porque mi trabajo No es hacer vuestros deberes O arreglaros Vuestros problemas Sino ayudaros Más o menos En la dirección correcta Bueno seguimos Como os he dicho Facebook No voy a encenderlo Es para que lo sepáis La red social Que más asco me da de todas Ya que últimamente Hay mucha gente Que nunca había usado internet Y para ellos Internet es Facebook Y básicamente El feed no para De llenarse de tonterías De memes De noticias falsas De creencias extremistas En fin Es basura Casi todo Pero me sirve Para contactar con vosotros Cada vez que hago un vídeo Lo veis Y eso supongo que está bien Porque es la red social Que más gente tiene Luego está esto Está Twitter Y esta red Tampoco me gusta mucho Lo podréis adivinar Con el último tweet Que publiqué Que era un hashtag Que se inventaron De si Twitter desaparece Y no sé qué Bueno ya sabéis Que Twitter no va muy bien Cada vez que salen Los resultados de bolsa Suele ir bajando O intentan vender La empresa Pero nadie la quiere comprar Siempre hay cosas de esas Por ahí Siempre hay noticias De ese tipo Y básicamente lo entiendo Twitter es una red social Bastante aburrida La mayoría de los comentarios Son bastante chorras Y no sirven de nada Pero de nuevo Como muchos la usáis Me sirve para publicar Mis vídeos Para que los podáis ver Antes de que YouTube Os avise Si es que os avisa Porque las notificaciones Son muy lentas Así que no me quejo Por otro lado Es bastante inútil En cuanto a los mensajes Ya que casi nadie Me manda mensajes por aquí Así que ya os digo Lo uso como herramienta De publicación Luego tenemos Google Plus Que es una red social Infravalorada Pero a mí Creo que es la que más me gusta Ya sé que parezco Muy hipster diciendo eso Aunque habéis visto Que no tengo mucha barba Porque bueno La cosa es que cuando se lanzó Google Plus La gente se quejaba Parecía que se iba a terminar El mundo Pero al final No importa Es decir No la tienes que usar Si no quieres Y Google Plus me gusta Porque lo que publicas Por aquí Se suele indexar Y aparece en las búsquedas De Google Lo cual es útil sin duda Para un canal como el mío Y además Aquí no hay tantos usuarios Chorras como en Facebook O en Twitter No hay tantas tonterías Que estén publicándose Constantemente Es más tranquilo Pero al final Eso me da igual Porque ya os digo Yo no la uso personalmente Solo la uso para compartir Estos vídeos Para que los podáis ver De vez en cuando Alguien me deja algún comentario O algún más uno Que es como el like de Facebook Pero bueno Ya lo veis Bastante minimalista Casi nadie la usa Aún así Ahí está Está bien Siguiente punto interesante Es mi página web Como veis SWP admin Ya delata Que se trata de una web Hecha en WordPress Pero Es normal Porque si yo tuviera que hacer Mi propia web Tardaría A lo mejor 100 o 150 horas Y no tiene sentido Porque al final Lo único que quiero hacer Es compartir Artículos sobre los vídeos Que estoy haciendo Y también el código fuente Que es lo que casi todos me pedís El código fuente Las hojas de Sprites Así que esto sirve perfectamente No hace falta mucho más También quiero deciros Que veo que cada vez más Personas Estáis dejándome comentarios En la web Pero seguramente Os desesperáis Porque no aparecen Y eso es Porque por defecto WordPress Está encendido Que tenga una moderación Es decir Cuando vosotros Escribís un comentario El comentario Se guarda y se oculta Hasta que yo lo apruebe Y eso es así Porque hay un montón de bots Por todos lados De acuerdo Que No paran de publicar Cosas que no tienen sentido En ruso En inglés Enlaces porno De todo Por ejemplo Aquí tengo un comentario Hola soy Gabriel Y yo quiero hacer un juego No sé qué sentido Tiene este comentario Pero al menos No es un bot Así que lo apruebo Y lo dejo Pero a veces Salen bots Diciéndome Que un frigorífico Funciona mejor Que un aire acondicionado O no sé Cosas extrañas Así que los borro Y los mando a la papelera de spam Tengo configurados Algunos filtros Para que No se me cuele La publicidad Indeseada Y aún así Muchas veces Se cuela Y por cierto Si wordpress Os parece interesante No os preocupéis Porque ya tenía planeado Más adelante Después del curso De diseño web básico Enseñaros A hacer una web Con wordpress Es realmente fácil Y eficaz Y seguramente Os servirá mucho Bueno Siguiente punto De la ruta Suele ser Patreon De acuerdo Que ya sabéis Aquí es donde Yo os mendigo dinero A los que No os importa Gastar un dólar Para financiar El canal De una forma Que no sea Con la publicidad De acuerdo Porque Muchas veces La publicidad Es inestable En Youtube Y bueno Hay altibajos A veces es más A veces es menos A veces hay reclamaciones Por copyright Y eso te quita Todo el dinero De un vídeo A veces creen Que has insultado Que tu vídeo Es inadecuado Y no te quieren Poner la publicidad Al menos Patreon es mejor Porque Depende solo De vuestra fidelidad Del usuario Y Si un creador Hace unos vídeos Realmente buenos Y tiene un buen Número de seguidores Esto es una buena financiación Y así además Eres libre Independiente De otras empresas Y de Google Lo cual Te permite básicamente Hacer lo que quieras Insultar a quien quieras Poner la música Que quieras Porque al final Da igual Si Google Perdón Si Youtube Te cancela los vídeos O te pone avisos De copyright Tu siempre Tienes tus ingresos En Patreon Así que como siempre Os digo Muchas gracias A los que me apoyáis En Patreon Como veis El número va Con altibajos A veces son 3 A veces son 6 Pero bueno Poco a poco Es algo que va creciendo ¿Qué más cosas miro? Por ejemplo Esta es la herramienta De desarrollo De webmasters De Google Y básicamente Me va indicando Estadísticas De búsqueda De la web Esto significa Que en los últimos En el último mes 1094 Entradas a la web Han sido Buscando en Google ¿De acuerdo? Y esto significa De las veces Que ha aparecido Mi web Cuántas veces Se ha clicado En ella En el buscador De Google Esto es interesante Porque Básicamente La cosa es que No importa Si mi canal Es el mejor Del mundo ¿Verdad? Porque Si no lo veis Si nadie ve los vídeos Si nadie lo encuentra Da igual Aunque tenga Los mejores vídeos Del mundo Nadie los va a ver Y eso no sirve De nada Por eso es importante Que la gente Pueda encontrar el canal Desde Google Desde la web Desde las redes sociales Por eso Todo este entramado De redes sociales De páginas web Es necesario Y es un trabajo Que a menudo Consume más tiempo Que hacer vídeos ¿De acuerdo? Y ¿Qué cosas más? ¿Habéis visto Que en mi página web Tengo publicidad? Y eso es porque Efectivamente Además de ganar dinero En YouTube Y con Patreon También se gana De la publicidad De la web Aquí podéis ver Que en lo que va De mes Se ha ganado 1,80 euros Lo cual de nuevo Es una cantidad ridícula Pero bueno Con esto Volviendo un poco Al tema del dinero Quiero que sepáis Que realmente No soy una persona Ambiciosa O que me vuelva Loco Para comprarme Un castillo Un helicóptero Y un coche De carreras Pero Al final Todos necesitamos El dinero Para pagar el alquiler Para vivir Para comer Para tener una familia Etc Y bueno Obviamente Yo tengo mi trabajo Esto me da igual Es decir No me importa Si gano 0 euros Porque al final Es algo que me gusta Pero La idea es Tener todos estos ingresos De la web De YouTube Y de Patreon Porque si un día El canal crece mucho Y empieza a generar Mucho dinero Eso me permitiría Dedicarme a lo que me gusta Es decir A dejar mi trabajo actual Y a dedicarme A hacer solo estos vídeos En YouTube Mucho más a menudo Muchas más horas A la semana Esa es la idea A largo plazo Por supuesto Puede que nunca se cumpla O puede que sí Pero eso solo el tiempo Lo dirá Por ahora vamos bien Con 10.000 suscriptores No me puedo quejar Perdonad Seguimos la ruta Tengo dos analíticas más De la web Por si estáis metidos En lo de las webs Una es Clicky Es bastante buena Y básicamente Me da estadísticas Sobre las visitas En la web En las últimas 28 días Ha habido 3.900 visitas Lo cual No es mucho Pero tampoco es que sea poco Es digamos Una cantidad respetable Que va creciendo Pero por lo demás La forma en que Clicky trata Las búsquedas Es un poco Mediocre Como veis Aquí me dice Algunas de las búsquedas Que habéis escrito en Google Para llegar hasta mi web Pero 2.400 de ellas Pone Secure Search Lo que significa que Están ocultas Que Clicky no sabe Como habéis llegado A mi web Lo cual no sirve de nada Así que Mala suerte Por otro lado Aquí puedo ver Los contenidos Que más se ven Que Me indica Que es lo que Tengo que reforzar En la web En fin Estrategias varias La otra analítica Bastante útil Es Obviamente Google Analytics La cual la conoceréis Si os dedicáis A llevarle páginas web A vuestros clientes O algo así Y estas son Las estadísticas Mucho más profundas Digamos Que las de Clicky Son gratis Y no tienen límite de tiempo Las de Clicky Solo se limitan Los últimos 30 días Lo que pasa es que Me gusta Porque es más sencillo Pero en cualquier caso Las estadísticas de Google Suelen ser bastante correctas Y bastante bien presentadas Además Si lo lleváis usando un tiempo Sabréis que esta vista Es nueva Porque ahora Han mejorado eso Han mejorado el aspecto Es más elegante Y tal Así que bueno Esto es más o menos Lo que yo voy mirando Día a día En YouTube De acuerdo Voy mirando todo esto Respondo a vuestros comentarios Voy mirando Cuanto dinero Ha generado esto Y lo otro También miro A muchos otros canales De acuerdo Aquí tengo una lista De todos los que estoy suscrito Si queréis Pausar el vídeo Para echar un vistazo De acuerdo Casi todos están en inglés Los de entretenimiento Los de programación Salen español Porque hay muchos canales buenos Que intento ir siguiendo Para ver Quién hace qué Aunque al final No les hago demasiado caso En el sentido de que No me gusta copiarme O influirme por ellos Quiero hacer Lo que a mí me gusta O lo que vosotros me pedís Pero no intentar hacer algo Solo porque El de la competencia Lo hace Y pueda ganar suscriptores Eso al final me da igual La verdad Y bueno Creo Que ya nos puedo enseñar Mucho más De cómo funciona esto Bueno Si os interesa Que sepáis Tal vez me preguntaréis Cómo funciona esto en Linux En Windows Casi todo el mundo Usa Camtasia O Sony Vegas Pero en Linux No tenemos esas herramientas Así que por un lado Para capturar la pantalla Está esta herramienta Llamada Simple Screen Recorder Que graba A través de OpenGL De la tarjeta gráfica Directamente Así que es bastante Buena herramienta Captura el vídeo Bastante rápido Y sin apenas Influir en el rendimiento Del ordenador Y luego Lo que veis aquí De fondo Es Audacity Que es un programa Que está para Mac Para Windows Para Linux Que básicamente Sirve para capturar sonido Lo que veis ahora mismo Es mi voz en tiempo real Y además Nos permite tratar De eliminar el ruido Hacer efectos varios Cortar y pegar Es bastante avanzado Aunque yo no sé usarlo a tope Pero bueno Para lo que hago Ya me sirve Y bueno Básicamente Creo que os he enseñado todo Porque Ya no hay mucho más Así que nada Espero que os haya parecido Interesante Si vosotros también Tenéis algún canal O queréis tener algún canal O os ha llamado la atención Cualquier cosa Escribidme en los comentarios Por si hay alguna duda Que tengáis O me queréis comentar Algo que pueda mejorar Mi forma de trabajar Pero Ahora que os he explicado Todo esto Vamos a pasar a la última parte Que es lo que a vosotros os gusta Los libros Vale amigos Ya estamos de vuelta Ya habéis visto un poco Como funcionan las cosas Espero que os haya parecido entretenido Espero que ahora Me entendáis un poco más Porque tardan tanto Los vídeos Los comentarios En fin Es mucho trabajo No es solo programar Pero ahora viene lo bueno Como veis Aquí tengo un buen montón de libros Solo son cinco Pero es una torre alta Como podéis ver De acuerdo Y os voy a enseñar Que son estos cinco libros En primer lugar Tenemos este libro Tan gordo Que es El código limpio Que desgraciadamente A cada vez me cuenta De que se está grabando al revés Por la cámara Pero No importa Es código limpio Del tío Bob Martin Unkel Bob Martin Es un desarrollador Bastante experto De De muchos lenguajes Desde hace Creo que 30 años Tiene una consultoría Que se dedica A ayudar a sus clientes A arreglar aplicaciones Que son un lío Para grandes proyectos Y demás Este libro está En el artículo De los libros Para programar juegos En Java En mi página web En javadefone.com Si le queréis echar un vistazo Y Básicamente Nos enseña A trabajar De forma limpia Para que el código Tenga sentido Para que esté ordenado Para que no pasen cosas raras Para que luego Cuando haya que reconstruir El proyecto No nos pase Como en el juego de roll Donde tuvimos que reconstruir Los 50 programas y episodios En un motor mejor Pero bueno Ya os digo Un libro bastante recomendable Si estáis empezando A aprender a programar Especialmente En lenguaje orientado a objetos Es un buen libro Os ayudará a trabajar En orden Bien Siguiente libro Este extiende un poco De lo Lo que Os explicaría el anterior El del código limpio Se llama Agil Este desgraciadamente Está en inglés Pero Si Sabéis algo de programación Si os dedicáis a leer páginas Y blogs Sabréis que el manifiesto Agil Es Digamos Un método de trabajo Diseñado Por muchos desarrolladores Y al final La idea es Como desarrollar Grandes Proyectos En pequeñas partes Digamos que la idea Es que básicamente Inventamos un módulo Para nuestra aplicación Un módulo que se pueda hacer En unos 3 o 4 meses Lo cual es un tiempo Corto de desarrollo De acuerdo Y lo desarrollaríais Lo revisaríais Y cuando esté listo Pasaríamos a hacer Otro módulo corto Y así Módulo tras módulo Se construye una gran aplicación De forma ordenada Para más detalles Ya os digo El libro lo explica Pero con estos dos libros Se aprende A trabajar De forma bastante ordenada Pero Indudablemente Puede ser un poco aburrido Para algunos de vosotros Y sé que todos Estabais esperando A ver algo más parecido A esto Que es Desarrollo de juegos En HTML5 Básicamente es una guía Un libro Para aprender A hacer juegos web Pero no esperéis Nada muy profundo Son artículos Donde por ejemplo Se explica Cómo se accede a CSS Al principio Cómo se hace un 3D básico Cómo se puede hacer Un juego multijugador Pero todo está muy superficialmente Desarrollado Eso es porque En el libro Se reúnen Una serie de autores Creo que son 12 o 11 autores No me acuerdo Que son expertos En su campo Y cada autor Hace un capítulo Del libro Explicándoos una base Y bueno Como os digo Empieza bastante básico Cómo manipular HTML5 Cómo manipular El árbol Del DOM CSS Javascript Luego va Incrementando la complejidad Te explica La biblioteca 3D De 3JS Que es bastante buena Y lo último Es lo más interesante Donde explica Cómo crear un juego De coches de choque Online multijugador Con la tecnología NodeJS Que por si no lo sabéis Es un servidor Que se ejecuta en C En la parte de servidor Y en la parte El cliente usa Javascript Y es muy ágil Porque permite Muchas conexiones a la vez Sin apenas consumir recursos Y es muy cómodo Para programar juegos multijugador El problema es que Como os digo El ejemplo que hay En este libro Es extremadamente básico Así que realmente Os daría la base Pero no estaréis cómodos Desarrollando en NodeJS Hasta que Por supuesto Llega El cuarto libro Que es La guía básica De NodeJS El nombre concreto es Aprender a programar NodeJS en 24 horas O algo así Esa es la versión inglesa Al menos esta Está traducida Y simplemente Lo han dejado como NodeJS El título Y bueno En este libro Se explica toda la base Desde cómo instalar Node Cómo manejar el NPM El Node Packet Manager Y muchas más cosas avanzadas Para tener aplicaciones En tiempo real Así que En este libro No aprenderéis a crear el juego Y en este Aprenderéis a usar NodeJS A lo básico Pero juntando los dos E investigando un poco Podríais acabar creando Un verdadero juego multijugador Más cómodo en 2D Que en 3D Por supuesto Pero Eso ya depende De vuestra habilidad Pero ya os digo Libros muy útiles Y por último El libro final que tengo Se llama Rework Es un libro Que sí que está en inglés Desgraciadamente No sé si existe en español Básicamente es un libro Que explica Cómo Trabajar Qué estrategia Seguir Qué actitud tener Para llevar algo A buen puerto Sea por ejemplo Crear un currículum Para encontrar un trabajo O cuando abres una empresa O por ejemplo Lo que estoy haciendo yo Que es llevar este canal de Youtube Desde 0 a 10.000 suscriptores Con vuestra ayuda Por supuesto Pero te explica Consejos como No dejes para mañana Lo que puedas hacer Hoy ya sé que suena algo básico O te explica Cosas más Menos obvias Como por ejemplo No hacer caso a la competencia Intentar seguir Tus propias normas O no hacer cosas Que te incomoden Si no te parecen éticas Y demás En fin Es un libro Muy útil Es corto Tiene más o menos Unas 250 páginas Pero se lee muy rápido Porque es un libro Extremadamente entretenido Y bueno Creo que merece la pena Además Si lo ojeáis un poco Veréis que hay Siempre texto Y dibujos De acuerdo Cada dos páginas O así hay algún dibujo Que son como consejos Inspiracionales Y demás Y bueno Estos son los cinco libros Que tengo por aquí En casa tengo muchos más Obviamente En mi otra casa En la de mis padres No es mía Pero bueno Ya me entendéis Así que Vale Y bueno Aquí lo vamos a dejar por ahí Espero que os haya gustado Gracias de nuevo Por los 10.000 suscriptores Gracias Por todo ese dinero Que viene desde Patreon A veces más A veces menos Pero no importa Gracias igualmente Y ya lo sabéis Comentarios Y dudas Y cualquier cosa Que queráis Siempre teniendo en cuenta Lo que hemos explicado En el vídeo anteriormente Lo de no mandar Comentarios con código Cosas que no tengan sentido Por lo demás Cualquier comentario Cualquier cosa Que queráis hacerme llegar Ya sabéis Youtube Facebook Twitter Y demás Así que bueno Muchas gracias Por ver el vídeo Y en el próximo vídeo Que suba Ya seguiremos Con las series Probablemente Al desarrollo web Y que sepáis Que me estoy dando prisa Para acabar el juego De rol en Java Y al fin empezar El juego web Que va a ser mucho más interesante Y mejor planeado Porque cuando lo empecemos Tendría a mis espaldas Unos tres años más de experiencia Que cuando empezamos El juego de Java Y eso lo vais a notar En la calidad Y en lo En lo mejor Que va a ser el código Así que como os digo Muchas gracias Y nos vemos Próximamente Hasta luego Unos tres años más de experiencia